Vamos a revisar entonces este documento que es un documento Excel que está en la nube. ¿Eso qué significa? Que yo lo puedo compartir y que hay varias formas de compartirlo. Una es agregando aquí la dirección de email de las personas o puedo obtener un vínculo. Y acá le pongo el tipo de... ¿Tú estás viendo mi pantalla? Sí, sí estoy mirando. Aquí le puedo poner el tipo de permiso. Editor es que puede meterle la mano y acercarnos. Comentador pues que solamente puede pues de pronto señalar algo. Y lector que solo lo puede leer. Entonces como estamos haciéndolo con varias personas le decimos editor. Editor, así como está, copiamos vínculo y lo enviamos a donde lo queramos enviar. Bueno, ese es un tema para saber cómo funciona este documento. Aquí en la parte de arriba, en la fila 1, en cada columna hay un título. Entonces, el nombre del artesano o artesana, taller, link a red social, premios y distinciones, el número del WhatsApp, correo electrónico y observaciones. Entonces vamos a mirar cómo se llena. El nombre del artesano pues obviamente es el nombre de cada persona. Pues bien escrito, el nombre del taller, artesano. ¿Qué pasa aquí en Coltecedas? Si ves que está resaltado en azulito. Giovanni. Giovanni. Ay, perdón, es que le había quitado el audio. Deja. Sí, ahí está enlazado con la página de Facebook. Exacto. Entonces vamos a hacer lo mismo con el tuyo. ¿Por qué? Porque este es un documento interactivo que la persona o el comité evaluador pues tiene que tener toda la información a la mano para que sea rápido, ¿no? Entonces vamos a buscar el Facebook. A ver, me voy a parar en Facebook y voy a buscar Arte Tamo. ¿Dónde es que se busca eso? Tú estás viendo, o sea, sí se ve la pantalla. Ajá, ajá. Listo. Arte Tamo. ¿La pantalla de Facebook se está viendo? Sí. Sí. Listo. Ahí. Pam. Estoy en Giovanni Gómez. Esta es, ¿verdad? Sí, esa es. Y tú quisieras mostrar este perfil o este perfil es personal. Es que yo no he creado todavía la página. Ese es personal, pero casi solamente tengo cosas de, de la, como de la artesanía. ¿Quieres que lo limpiemos? Por ejemplo. Dime. Pues, ahí aparecen como algunos eventos, o sea, del carnaval. Por ahí aparecía una publicidad en la que me grabaron hace un video. Bueno, pues, bueno, pues, entonces, tú define, si quieres que lo grabemos, o sea, que lo linkeemos, o no. Pues, no sé, porque ahí aparecen como muchas cosas, entonces, no sé si, o se le podrá enviar las, las fotos, no sé. O porque en Instagram, o sea, solamente, pues, tengo pocas fotos, a ver, voy a subir más para que haya como más variedad del trabajo también. Ok. En el supuesto que dijeras que sí, entonces, lo que uno hace es aquí arriba, en el visor, copia eso, todo ese link. Yo pienso que, que los dos serían, ¿no? El Instagram y el, el Facebook. Bueno, entonces lo vamos a hacer. Entonces, cojo, ¿estás viendo mi, mi pantalla de Facebook? Sí, sí. Ah, listo, entonces. Lo subrayo todo, le doy control C, o, o, o copia, me voy otra vez a la página del CIDAD, y aquí en Arquetamo. Ay, está Yesenia Yaman. Dame un segundo, por favor. Hola, Yes, estoy con Giovanni en un Zoom. ¿Te quieres subir? ¿O no tienes tiempo? ¿Ya te lo envíe? Listo, ya te lo envíe. Ok, muy bien, le pongo esto. Giovanni se va a subir también, Yesenia, con eso avanzamos mejor. Listo. Listo. Bueno, entonces te decía, ahora estamos aquí en la página de Ciudad América. Le, le subrayo, y por acá, creo que por acá en más, hay una opción que es esta cadenita, y ahí dice insertar vínculo. Entonces, yo pico ahí, ¿Cierto? Y aquí dice buscar o pegar un vínculo, yo lo pico ahí, y le doy un pegar, y le digo aplicar. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, debe aparecer así, Facebook. Aquí está el link, y ya quiere decir que quedó habilitado. Entonces, si yo me paro acá. Puedo ir. Siempre que me aparece la manito, quiere decir que yo me puedo ir a ese sitio. Entonces, ya nos quedó bien hecho. Listo. Ahora, aquí dice link a red social. Revisemos qué es eso. Aquí, ¿qué aparece, Johan? Ese es el Instagram de Blume. Ok, perfecto. Veamos otro. Carlos Vallejos. Sí, también es el Instagram de. Ok, ¿en tu caso qué hay? Pues, es, no, no, o sea, no, no aparece, porque no está, me imagino que no está con el link. Entonces, ok, ¿esto qué es? Artetamo, arroba artetamo7, ¿qué es? Ese es el de Instagram, pero pues no. No está enlazado. Ok, entonces nos vamos. Llegó Jess. Hola Jess, cuando puedas. Charlamos. Entonces nos vamos a Instagram y vamos a buscar artetamo7, ¿cierto? Busca. Aquí, ¿estás viendo mi pantalla de Instagram? Sí. Listo, aquí nos aparece Giovanni. Lo pico y vuelvo y cojo este link. Trum, trum. Acá. Entonces, esto lo tengo que borrar y aquí lo pongo. Entonces hay dos maneras. O lo, o lo embebo, es decir, lo meto dentro del nombre o dejo el link. En este, en este tema, en, en taller, lo que hicimos fue embeber el link de Facebook. Y acá estamos poniendo el link a Instagram. ¿Listo? Esa es la diferencia. ¿Quieres explicar a los premios y distinciones que es la duda que yo tengo para ella? Entonces aquí dice, mención de honor, salón, arte, cultura, listo, 2004. Es importante nombrar los años. Cuando uno habla de un premio o una distinción, pues es importante nombrar el año porque luego hay que anexar las evidencias de eso. Aquí son premios y distinciones, ¿sí? Una participación en el Salón VAT. ¿Dónde iría? Es que ese es a nivel de Colombia que realizan una convocatoria y más o menos participan unas, unas mil cientos personas. Y de ahí, más o menos la, las mil cientos. Entonces, una participación no es una distinción, ¿sí? Entonces, si es distinción, entonces hay que ponerlo como distinción. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque es que aquí hay un comité de personas que tienen que tener clarísimo qué es lo que ustedes están presentando. Entonces, un premio es una mención de honor, sí. Un premio es otra mención de honor, perfecto. Otro premio a la artesanía tradicional en San Juan de Pasto, eso está perfecto. Y una distinción sería una distinción. Distinción, vamos a poner distinción. Pero yo creo que la distinción es aquí en observaciones, porque fíjate que para espartesanías también se presentan, por ejemplo, mil quinientos y pasan quinientos. Sí, entonces es diferente una distinción. Distinción es como una mención de honor, ¿sí o no? Y un premio, pues es premio. Entonces, Yesenia, en tu caso. ¿Me escuchas, Yes? Ok, entonces para el caso de Yesenia, dice, medalla maestro artesanal tradicional, mil novecientos noventa. Ah, no, estamos Yesenia, perdón. Proyecto ganador estímulos, gobernación de Nariño dos mil veinte, perfecto. Proyecto ganador estímulos, veinte, veintiuno semilla de oro. Reconocimiento de Arca de Alcaldía, este reconocimiento de qué es, reconocimiento a qué, o así se llamaba el premio. Se lo ganamos con Giovanni. Giovanni dice, era maestría contemporánea. Sí, es que había varias categorías. Entonces, por ejemplo, en la mía era premio a la artesanía tradicional. Ah, en la mía era premio a la artesanía contemporánea. Entonces, espere. Mención de honor, salón de arte victoriano, salas veinte, veinte. ¿Esta mención de honor y este premio son lo mismo? Porque es que aquí hay una coma, entonces quedé confundida. Eh, Giovanni. No, es diferente. No, es diferente. Ah, ok. Entonces vamos a ponerle un puntico acá. Premio a la artesanía tradicional en San Juan de Pasto. ¿Qué año? 2021. Ajá, 2021. Listo. Y en el caso de Jess es, premio UNES a NOSPY. Proyecto ganador de estímulos. Cuando empezamos, frase, P, mayúscula, ta, ta, ta. Proyecto. Bueno, aquí arreglamos las cosas. Proyecto ganador. Estímulos 2021. Maíz. Maíz. Sí, la convocatoria se llamaba Cultura Viva. Convocatoria Cultura Viva. Proyecto ganador. Pero cuando te ganaste el proyecto decía, maíz, semilla de oro. Sí. Porque luego vamos a presentar las evidencias de esto, ¿no? Tiene que corresponder a como salgan el premio. O sea, podemos presentar las actas, ¿no? Claro. Y estas actas. Exacto. Y estas actas las podemos embeber en un link de una carpeta compartida. O ustedes pueden crear una publicación en una red social y poner, embeber aquí el link. Para que sea fácil de revisar, ¿verdad? Bueno, reconocimiento ARCA. ¿Así se llama? No, ese no es mi ARCA. Aquí dice reconocimiento ARCA, Alcaldía de Pasto 2020. Ah, no. Ese ARCA no es. Reconocimiento Alcaldía de Pasto 2021. 21, categoría maestría contemporánea. Eso, perfecto. Listo. Participación. Una participación ferial es un premio o una distinción. No, eso iría en observaciones. Exactamente. Te lo vamos a pasar a observaciones de una vez. Yes, ¿qué número eras? El nueve. Acá, control B. Listo. Y también yo tengo el ganador de proyecto de fondo emprender del SENA. Aquí, listo. Aquí, mayúsculas, porque son nombres propios. Y vamos a poner el otro, que es ganadora, ¿qué? A ver. Ganadora de Capital Semilla, convocatoria a fondo emprender 2013. Sí. Sí. Y eso, entonces, pongámoslo como actividades. Cuando emprender 2013. Ay, de pronto, después no me va a dejar. Cuando emprender SENA. SENA 2003. Entonces, después, a cada uno de los premios, por favor, Yes, le pones un link embebido de donde el comité pueda verificar cada uno, ¿no? Ah, bueno, y tú abriste, Yes, aquí un, un, este no entendí para que lo habías abierto. O fue que se te fue, o qué pasó acá. No, se me fue, es que por eso me pedí ayuda, porque como estaba desde el celular. Ah, excelente. Estoy sin comprobar, y no he podido organizar. Se complica. Sí, en, en celular es complicado. Bueno, vamos a eliminar la columna, ¿de acuerdo? O sea, ahí en redes sociales aparecería Instagram. A ver, Yesenia, aquí a ver si quedó. Déjame chequear. Sí, aquí estás. Ajá. Quedó bien el link, bien embebido. Ah, listo. Listo, y ahora tu teléfono, Giovanni, tu teléfono, please. Ay, no, esperen. Es, puede que toca con un, con un indicativo o. 57. Pero esperen que estamos grabando. ¿Quieren dejar grabados esos teléfonos? No, mejor. Estamos entonces en observaciones, y en observaciones es importante, pues mencionar las cosas que ustedes, que ustedes, creen que son pertinentes al interés del evento al que ustedes están aplicando. Entonces, ¿qué es de interés? Las técnicas, ¿cierto? Lo, la cantidad de tiempo. Y las técnicas. Y no, y si tienen algo más, pues algo, algo que, que sumen. ¿De acuerdo? Sí, 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 estoy de acuerdo. Bueno, entonces, Giovanni, díctame, por favor. Yo llevo 21, 21 años dedicado a la técnica del enchapado en Tama. Sí. Ok, entonces, estamos ya en observaciones, y en observaciones. Estamos poniendo, primero, la, el tiempo dedicado a la técnica, o los años de experiencia. Luego, las técnicas, y luego las participaciones en eventos. Con los años, todos han colocado los años más antiguos, de primeras, y de últimas, los más recientes. ¿Por qué? No, otra vez. Gracias.